Música ¿Cómo están mis angelitos? Pues ya vimos las 12 formas de sentir, ya vimos las 12 caras de los signos Y hoy vamos a ver en esta lista de reproducción las 12 formas de ser sexys ¿Ustedes se sienten sexys mis ángeles? ¿Cuál de todos los signos del zodíaco creen ustedes que son los más sexys? Cuando hablamos de una persona que es sexy, no precisamente hablamos de una persona que es muy hermosa O que tiene los músculos marcados, o que tiene una piel de un color precioso Unos ojos enormes, azules, verdes, miel, qué sé yo Hay personas que son muy bellas, pero fuera de mirarlas y decir Mira qué hermosa persona, pues no, no pasa absolutamente nada después Sin embargo hay personas que derrochan sensualidad donde quiera que va uno Vemos nosotros a aquella persona y decimos Dios, pero qué fantasía ¿Por qué? Porque derrochan la sensualidad cuando hablan, cuando caminan, cuando gesticulan Y esto mis angelitos, nos queda muy claro que ser sexys sin duda no es hablar de belleza Es hablar de sentirnos contentos con quienes somos, con cómo nos vemos Y esa confianza hace que nos sintamos hermosos y por lo tanto lo transmitimos a los demás Así que esas personas que están a nuestro alrededor, pues sencillamente también nos ven hermosos a nosotros Habrá quien nos vea guapos o quien nos vea muy sensuales ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos de esa manera Y yo creo que es justamente así el ser sexy Y el que las personas que están a nuestro alrededor nos vean y nos perciban como personas muy sexys Aunque no seamos muy bonitos físicamente Pero cuando esa sensación de que nos gusta cómo nos vemos De que nos aceptamos nosotros Inmediatamente mis angelitos nos comenzamos a comportar con aquella seguridad Que nos hace vernos como hombres o mujeres fatales Yo en lo personal tengo una amiga que es suscriptora de este canal Que tiene tres tallas arriba de mí, mis ángeles Y yo ya me siento gordita Pero a mí con ella en una ocasión me dio mucha risa Porque volteó y me vio y me dijo Pues te diría dónde compré este pantalón que traigo yo puesto Pero tú estás muy gorda amiga A ti de seguro no te van a quedar Entonces volteo yo y la veo a ella y le digo Oye, pero si eres tres tallas arriba de mí Ah sí, nada más que la diferencia es que yo no me siento gorda Y tú todos los días dices que estás gorda Así es de que amiga con toda seguridad A ti no te va a quedar Y yo me quedé muy pensativa después de eso Y me puse a hacer un recuento de nuestras salidas y demás Y déjenme decirles que efectivamente a ella Las amistades y todo el mundo La vemos como una persona hermosa Así de sencillo porque es una persona agradable Muy agradable Así que mis angelitos yo creo que eso de que Ser sexy es vernos muy lindos Pues no, fíjense que yo difiero Posiblemente nos ayuda mucho el arreglo personal Yo no voy a decir que no Pero creo que el ser sexy, el ser sensuales Eso viene desde dentro de nosotros Y bueno, se dice que nuestra personalidad Tiene mucho que ver también con nuestro signo del zodíaco Todos tenemos una forma de ser que nos hace únicos Algunos somos muy interesantes Otros somos hermosamente agradables Como esta amiga que les platico Otros somos muy románticos Otros muy inteligentes Pero solo algunos Son verdaderas bombas sexys Hombres y mujeres que no pasan desapercibidos Jamás Algunos que ni siquiera poseen belleza física Como ya lo estábamos comentando Pero que tienen algo que nos invita a mirar Y a admirarlos también No simplemente a mirar y volverlos a mirar No, a admirarlos y preguntarnos ¿Pero qué le estoy viendo si ni siquiera es guapo O ni siquiera es bonita esta mujer? Pero esa persona Se mueve tan bonito Gesticulan Se sonríen Que nosotros los vemos muy sexys ¿Y saben por qué los vemos sexys? Porque ellos se sienten sexys Porque se sienten sensuales Y porque son capaces de transmitirlo a la gente que los rodea Y en el Zodíaco Mis angelitos Pues tenemos personas que son muy hermosas físicamente Otras muy interesantes Otros son muy atractivos Otros muy exóticos Pero cada uno de los signos tiene su manera de ser Y de hacer estallar esa sensualidad que llevan dentro En momentos muy específicos Con las personas correctas Aunque bueno También tenemos a los que son extrovertidos Que aman la compañía de otras personas Y bueno, sí Yo diría que también Esa manera social que tienen Que son amigos de todo el mundo Sonríen con todo el mundo Eso también a estos signos los hacen irresistibles Porque siempre están sonriendo Siempre están de buen humor Y por lo tanto Siempre están conquistando corazones Y aún sin quererlo Porque muchas veces Ni siquiera es que se lo propongan Simplemente sucede ¿Por qué? Porque ellos son hermosos en su manera de ser Y llaman la atención Aunque también tenemos a otros Que son más reservados No les gustan las multitudes Son personas muy inteligentes Y por supuesto Que les agrada tener conversaciones inteligentes también Y esto hace que las personas Los vean como hombres y mujeres cultos Que enamoran ¿Por qué? Porque son personas interesantes De las cuales se puede aprender algo Pero también tenemos Aquellos que son seres muy sociales Son muy interesantes Y también son muy misteriosos Esos que dicen todo y nada Y esos que siempre se guardan algo Y que nos invitan a quererlos conquistar ¿Por qué? Porque son muy misteriosos Pero aquí en esta saga de videos Quiero dejar claro mis ángeles Que no solo juega un papel importante Nuestro signo solar Que es nuestro mejor secreto Yo pienso que tenemos todos nosotros Es nuestro corazón Lo que somos en el momento primario Cuando llegamos a este mundo Antes de ser lastimados Antes de vivir experiencias Que nos marcan de por vida Antes de que nos empiecen a insultar Y nos empiecen a bajar un poquito la autoestima Aquí también tiene mucho que ver Nuestro signo ascendente Ese mismo que vimos en las doce caras De los signos Que nos habla de cuál es la máscara Que nos ponemos O cómo nos vamos a comportar Ante el mundo Y también tenemos por ahí Nuestro signo lunar Que por ahí ya lo comentamos En las doce formas de sentir Que este justamente habla De cómo se sienten Y se viven las emociones de la persona Y bueno Ya hemos tocado estos temas En otros videos Cierto Les debo las doce formas de ser De los doce signos Y les prometo Que van a ir después De esta saga de videos Y espero que les guste ¿Por qué? Porque la abuela lo que quiere Es cumplirles con lo que les tengo pendiente De todo el año De la de mañana a mañana Voy a completarles Las compatibilidades Y voy a tratar de hacerles esto También ¿Para qué? Para evitar que cuando hacemos un directo Me estén preguntando Las mismas cosas siempre ¿Cómo se lleva Capricornio con escorpión? ¿Cómo se lleva Aries con Libra? Y de eso ya tenemos videos Entonces como que no le encuentro mucho sentido Y por eso no hago directos Pero en cuanto les termine esto Ya espero que estemos a mano Y que no me digan abueles Que no está ahí en los videos ¿De acuerdo? Pero en esta saga de videos Mis angelitos Vamos a hablar de los más sexys De cómo somos nosotros Cómo mostramos esa sensualidad Pero bueno Entonces mis angelitos Ser sexy No es cómo nos vemos físicamente Ser sexys es sentirnos sexys Estar seguros de gustarnos Ser atractivos físicamente Como ya lo comentaba Pues sí, sí es muy importante El cómo nos vemos Cómo nos vestimos Si somos personas Que no solamente cuidan Su higiene personal Sino el cómo se ven Qué se ponen de ropa Qué llevan de joyería Hay personas que cuidan muchísimo El cómo están peinados Etcétera Pero yo sigo pensando Mis ángeles Que aunque esto es importante Definitivamente no lo es todo Y si yo no tengo razón Que no es únicamente El cómo nos vemos Cómo nos vestimos Cómo nos vestimos Qué joyería llevamos Etcétera Pues entonces se explica en esas parejas Disparejas Donde hay hombres y mujeres Muy pocos agraciados Muy pocos agraciados Pero que tienen a su lado personas Porque aman por qué amenazas Porque aman a esa persona Y eso es lo que tenemos que hacer Incluso lo llegan a celar Que son extremadamente celosos Y uno ve a la pareja y dicen, ay caramba, pero ¿por qué lo sele? ¿Quién se lo va a robar? ¿O quién se la puede robar? Ay, pobrecito de mi amigo. Pero para ellos son personas únicas que sí se las pueden robar porque ellos ven a esas personas maravillosas. Así, mis angelitos, que insisto, el ser sexys es una forma de actuar, una forma de sentirnos, una forma de transmitir quiénes somos más allá de nuestro aspecto físico, de cómo nos vemos. Porque créanme, mis ángeles, que eso que atrae las miradas, eso que hace a las personas suspirar a nuestro paso, eso, mis ángeles, que arrebata pasiones, no está en nuestro bolso de marca, ni en el vestidito carísimo que nos acabamos de comprar, sino que eso, mis angelitos, está dentro de nosotros. Es de ahí de donde sale. Y quiero dejar claro, mis angelitos, por cierto, antes de que otra cosa suceda, para que no pase lo que pasa en todos los videos. Esto que yo diga aquí, ni se me enojen, ni se sientan aludidos, que esto es de manera general para un signo solar, Leo, Cáncer, Aries, etc. No estoy tomando en cuenta signo ascendente, signo lunar, no estoy tomando absolutamente nada en cuenta, únicamente el signo solar. Así que nada de dejarle a la abuela esos sentidos comentarios de, ay, abuela, es que yo no soy así. Ay, no, mientes, mientes con todos los dientes. Bueno, en este caso con todos los dedos, porque esto lo estoy escribiendo y hablándolo, mis ángeles. Pero de cualquier manera hago la aclaración, porque luego después se me ponen muy intensos, mis angelitos. Y entonces yo les tengo que responder, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tú no eres así. Porque yo a ti no te conozco, no sé dónde naciste, no sé a qué horas naciste, no sé en qué ciudad naciste, ni tampoco sé en qué fecha naciste. Y para rematar, yo no soy astróloga, porque una cosa es ir a algunos cursos, haberme echado varias conferencias, y otra muy distinta es llevar años de estudio, porque para ser astrólogo, mis ángeles, no es ir a cuatro conferencias, a unos cuatro cursitos. No, eso lleva años y años y años. Y esta abuela, mis angelitos, no tiene nada que ver con esto. La abuela es una aficionada a la astrología, la disfruta, me gusta. Y ustedes dirán, ay, pero yo conozco gente que ha ido a dos cursos y ya son astrólogos. Bueno, yo los felicito. Yo no me puedo llamar astróloga, mis ángeles, por una sencilla razón. Porque me echarían a patadas de una sala llena de astrólogos, mis ángeles. Sí, sí, mis angelitos, me echarían a patadas en cuanto la abuela abra la boca y yo salga con mi dominguera de que yo no creo que la astrología adivine nada. En ese momento, la abuela ya le echaron a la calle, mis ángeles. Y aparte me hacen cinco videos otros astrólogos diciendo, esa mujer no cree en la astrología, no cree. Pero no, yo les voy a dar mi explicación, mis angelitos. Yo creo que todos tenemos nuestros puntos de vista. Yo tengo el mío que para mí es muy válido. Y yo respeto a la gente que cree que la astrología realmente le va a adivinar algo. Pero yo, mis angelitos, estoy convencida de que la astrología nos orienta y nos da magníficos mapas guías que nos dicen, pues, de qué pueden ir las cosas, si algo se nos puede atravesar. No tanto como adivinación, porque aquí hay que tomar en cuenta nuestro libre albedrío. ¿Y por qué digo que hay que tomar en cuenta el libre albedrío? Porque cada decisión que nosotros tomemos va a cambiar el rumbo de ese mapa guía. No vamos a vivir las mismas cosas con una sola decisión que tomemos. Así que yo, mis angelitos, yo me quedo con que la astrología es algo que nos proporciona pequeños mapas guías que nos orientan, nos ayudan a conocernos un poquito más. Y en ocasiones incluso nos pueden llegar a mostrar cómo es que llegamos a este mundo, porque nos recuerda cómo éramos antes de las malas experiencias o de que alguien nos convenciera de que éramos algo diferente a lo que somos. Sí, sí, mis ángeles, muchos de ustedes que me están oyendo, no son ángeles solamente para mí porque han evitado que la abuela se vuelva loca con este encierro, sino que son ángeles en muchos sentidos para muchas personas que tocan sus vidas. Y curiosamente sufren muchísimo en su casa, los hacen sentir como personas, pues tipo fenómeno, persona diferente. Ay, no, yo creo que soy adoptado porque no, 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 no me entiendo con esta familia. Y les digo que muchas veces tienen razón, mis ángeles, porque muchas veces en nuestra familia nos dicen que tenemos algo en la espalda que nos hace vernos deformes y nos convencen de que nos vemos deformes, somos feos, desagradables, hasta que un día llega alguien y nos dice, oye, qué hermosas alas llevas en la espalda, ¿por qué no las usas? Entonces nosotros decimos, ah, caray, ¿qué no son algo que me hace deforme? Y ahí descubrimos que no eran un defecto, eran unas preciosas alas que al no tenerlas el resto de la familia, pues nos hacen creer que éramos deformes, porque ellos no las tienen, no porque seamos deformes. Y ahí seguimos, hasta que un día decidimos extender esas alas y volamos libres por ahí, mis ángeles. Claro que esto que les estoy diciendo lo hago como referencia para hacer más comprensible lo que yo les digo, pero muchas veces a muchos de mis angelitos los han convencido a lo largo de su vida de que algo lindo que tienen o de esas cualidades preciosas con las que nacieron eran algo malo. Así que empiezan a pensar que aquello era muy malo, hasta que llega el momento de que se lo creen de verdad. Y yo, mis ángeles, con estos videos que les hago, yo lo único que trato no es de convencerlos de que yo soy astróloga, nombre a ellos, soy su abuela virtual, mis angelitos, y desconfíen siempre de alguien que se presuma como algo, ¿eh? Créanme lo que les digo. La abuela es una aficionada a la astrología, que lo único que quiere es que ustedes recuerden quiénes son, quiénes eran cuando llegaron aquí, y que traten de sacar de ustedes esas cualidades maravillosas que muchas veces las dejan por ahí dormidas porque ustedes las ven como algo malo. Y de eso se tratan mis videos, de recordarles cómo llegaron al mundo antes de que me los llenaran de cicatrices. Y en una palabra, mis ángeles, como siempre les digo, yo, mis angelitos, soy nadie. ¿Y por qué soy nadie? Porque yo soy lo que ustedes quieran que yo sea. Me ofendo si me dicen, es que nunca hablas de planetas. Pues no, porque no me entenderían. Imagínense, mis ángeles, si todos comprendiéramos de planetas, sería más fácil hacerles esto sin tener que buscar tantas palabras para explicar algo. Ay, es que hablas mucho, claro. Yo me estoy tomando un café con mis angelitos y lo disfruto. Y yo no quiero ser la astróloga de ninguno de ustedes. Yo nada más quiero ser su abuela virtual. Y aquí ahorita nos vamos a echar un cafecito con esta saga de videos. Imagínense que están en la cocina de la abuela, que acaban de llegar de su trabajo o que están a punto de irse a trabajar, qué sé yo a qué horas me están escuchando. Y nos vamos a echar un cafecito de sobremesa platicando de quiénes son los más sexys. Si tu signo será el más sexy. Y pues ahí de paso me dejas un comentario platicándome qué crees tú del tema. O bueno, aquí muchos de nosotros podemos diferir, yo sé. Por ahí en comunidad les voy a dejar una pequeña encuesta para ver con cuál vamos a seguir de los signos. Aquí voy a iniciar con Acuario, porque creo yo que Acuario lo dejé para el último en la saga anterior. Así es de que se merece Acuario estar en primer lugar. Pero voy a dejarles una encuestita para que me la llenen, para ver cuál sigue de Acuario. ¿De acuerdo? Pues bueno, mis ángeles, este fue el intro de las 12 formas de ser sexys. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se quedaran conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con Acuario, mis angelitos. ¿Y quién va a seguir? Pues ya me lo dirán ustedes en comunidad. Y no se les olvide dejarme dicho para ustedes qué es ser sexy. Yo quiero saber. Y les aseguro que los demás también. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Mil gracias por estar ahí para su abuela. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.